Soy Sara, la mente creativa detrás de SIF Studio, las siglas de Sara y su fibro estudio. Me inspiró a crearla mi pasión por el diseño y la artesanía, ya que hace años que tengo una enfermedad crónica invisible, la fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad al esfuerzo, y la artesanía ha sido mi refugio, especialmente mientras enfrentaba desafíos de salud. Mis valores de sostenibilidad y amor por la naturaleza son el corazón de cada uno de mis diseños, veganos con propósito, conscientes y compasivos. Cada bolso y riñorena tejidos a crochet están hechos con amor y cuidado, con la visión de crear piezas únicas que reflejen tu estilo y valores. Mi objetivo es inspirar y empoderar a través de mis diseños, llevando consigo una historia de pasión y propósito. Únete a mí en este viaje y descubre la belleza y el significado detrás de cada creación. Sígueme, comenta y comparte. Un abrazo, Sara y su fibro.